La familia esquimal y los deberes de la mujer, el malestar en la cultura. Hace unos años atrás falleció a una edad ya avanzada una tía abuela. El funeral fue tan grande que asistieron personas de todas partes del país y era de esos extraños casos en donde no sabía si estabas en una fiesta o en un funeral. Y no es que le faltaran el respeto a mi tía abuela, sino que estaban atados a esas tradiciones antiguas en donde en los funerales había grandes ollas de sopa, se mataba a un cerdo o algún animal y se repartía cerveza y café por igual para todos los que habían venido a presentar sus respetos. El funeral era de unos 13 a 15 días o algo así y vi a personas que eran consideradas de la familia aunque nuestro grado de parentesco, primos en segundo o tercer grado o algo así, era tan alejado que yo nacido y criado en costumbres diferentes los consideraba realmente extraños. Por aquella época yo leía a Germán Arciniegas en uno de sus libros de historia y el autor colombiano comentaba que cuando había estado en Nueva York le costaba mucho entender la mentalidad norteamericana, sobre todo a nivel de la familia, e hizo la brillante observación de que en los Estados Unidos y en algunas zonas de Canadá el núcleo familiar era increíblemente reducido. Los hijos de una pareja rara vez tenían relación con sus tíos y los primos solo algunos eran considerados miembros de la familia realmente. En cambio, en Latinoamérica la familia era un inmenso clan que incluía a tíos, primos en diversos grados e incluso agregados con obligaciones políticas como los padrinos. Ambas clases de familia emplean el sistema esquimal de parentesco, pero mientras la cultura anglosajona de los Estados Unidos desmembró la familia reduciéndola a su núcleo más pequeño posible, la latinoamericana seguía empleando grandes unidades que se mantenían con complejos sistemas de lealtad y deber respecto al apellido y a la herencia. Por eso, siempre nos asombró que en los Simpsons nunca saliera un primo o que todos odiaran a las tías, el hecho de que el abuelo sea una figura despreciable y que le huían y que querían abandonarlo en un asilo. Eso realmente para nosotros era difícil de entender porque crecimos en estructuras familiares en donde los abuelos y los padres eran el eje central que mantenía unido al clan, que dirigía su economía y que incluso tenían voz y voto sobre futuros lazos matrimoniales. La pregunta es, ¿cómo puedo mantener unido un grupo tan grande de personas? Sí, sé que hablamos de un sistema de lealtades y deberes adquiridos, pero mi pregunta es, ¿cómo logro que se cumplan esas lealtades? No estoy dudando del compromiso de estos hombres y mujeres, me estoy preguntando cómo logro construir y crear a esos hombres y mujeres comprometidos y cómo es posible que logre dar continuidad a esas conductas aprendidas o heredadas, porque necesito un sustento material para lograr mantenerlas. Ya hemos explicado que las relaciones de parentesco tienen un correo económico en las relaciones sociales de producción y que ambas clases de relaciones se fundamentan en un imperativo biológico que presta su energía para la ejecución del sistema. Ok, sí, es muy técnico, lo sé. Es aquí donde debemos advertir la bisagra que va a unir estas dos dimensiones. Fue Freud quien se dio cuenta que el uso de esa energía, que él identificó como la líbido, condicionada por lo que él llamó principio de realidad, no se entregaba nunca de buena gana. Es necesario reprimir para moldear, luchar contra la líbido y su dirección natural. Este es el núcleo de nuestra hipótesis y que quiero compartir con ustedes en este episodio. Quizás otros la hayan planteado ya de antemano, seguramente, no he podido comprobarlo, pero bueno, expliquemos todo este aparataje técnico en cristiano. Yo, como padre, o como madre, quiero asegurar la continuidad de mi especie, de mi linaje. Debo acumular medios de subsistencia. Esta labor acumulativa es un imperativo femenino originariamente, al menos es lo más probable, estamos en el terreno de la especulación. El hombre, para reproducirse, solo necesita eyacular, pero la mujer debe cargar con el bebé y, por lo tanto, acumular recursos para subsistir, tanto ella como la cría. Pero una vez nacido el hijo, o la hija, debo proceder a educarle, es decir, debo culturizarlo. Y esta labor de culturización no es más que una sistemática represión de sus instintos para producir un conjunto de respuestas condicionadas y lo suficientemente introyectadas como para que no sepa ya si vinieron de fuera o si nació así. Ya forman parte de él. Es así como nace esa instancia que Freud llamó el super yo. La líbido no gastada, la líbido reprimida, vuelve a salir como tensión. La tensión necesaria para ser disciplinado, para lograr retardar mi satisfacción y poner primero al grupo por encima de mi goce personal. Y, bueno, etcétera, todo lo clásico que sale en la teoría freudiana de la formación del carácter y que pueden consultar en el canal de Nacho que con seguridad lo explica mejor que yo. El caso es que nuestra cultura no reprime ni culturiza igual a hombres y mujeres. Y es la forma en que reprimes y moldeas los canales de liberación de la líbido lo que determina en cierta medida la cultura y sus reglas. La cultura occidental se basa en una profunda represión de la líbido femenina, pero no es una gran represión la que descansa sobre la masculina. La sexualidad masculina puede tener distintas formas de liberación. Se le requiere libidinizado al hombre y dispuesto a derrochar su energía en fábricas, en tiendas, en guerras, en deportes, consumiendo, etcétera. Por lo tanto, sus descargos son más directos. No hay tanto recato. Pero, en cambio, en la mujer, el control de su sexualidad es más estricto y férreo. Y aquí viene lo más interesante. ¿Han notado que el grado de fortaleza y el éxito de continuidad de un linaje depende sobre todo del modo correcto, entre comillas, de control y represión de la sexualidad femenina? No debe reproducirse con cualquiera, menos con el primero, sino que debe reproducirse con el que asegure el éxito económico, es decir, los recursos necesarios para el éxito del imperativo biológico. Si la labor del hombre promedio era la de prestar su fuerza física y su corporeidad a la fábrica y a las demandas del mercado laboral, las labores de la mujer consistían en prestar su cuerpo físico, su vientre y su tiempo como reproductora para asegurar la continuidad de la especie de los trabajadores, de los soldados y de lo que llamamos como recurso humano. O al menos así lo fue hasta mediados del siglo pasado cuando un cambio en las relaciones sociales de producción permitió que la represión ya no fuese tan necesaria en los países altamente industrializados y se le incorpora a la mujer como agente generador directo de plusvalía en los puestos de trabajo en vez de hacerlo desde el hogar produciendo manos de obra en sus vientres como hacía antes y también produciendo una serie de trabajo necesario no contabilizado en el mercado. En Latinoamérica por supuesto la realidad es mucho más compleja. El clan o la familia extendida propia de las sociedades heredadas de la cultura española correspondían a modos de producción diferentes centrados en el campo y que se disolvieron caóticamente en las ciudades cuando el modo de producción industrial irrumpió con el neocolonialismo pero esa disolución caótica se hizo conservando al mismo tiempo el profundo peso represivo sobre la mujer pero sin el mismo sentido que antes. La realización de la mujer tenía sentido dentro de la maternidad en el pasado donde la producción en el campo era el centro de toda la vida. No estoy diciendo que fuera justo o correcto solo que tenía un sentido fácilmente comprensible por todos no importa el nivel cultural pero en la actualidad donde el prestigio en el mercado laboral es el centro de la vida pública tanto así que la vida privada dentro de la casa de la familia nuclear se ve invalida por la publicidad y el marketing en todo momento. en estas condiciones la disciplina y represión de la libido femenina cambia y exige una mayor liberación y sublimación al mismo tiempo para realizarse dentro del mercado pero esto entra en contradicción con las estructuras familiares que heredamos donde la realización femenina de las antiguas familias campesinas y rurales era la maternidad y la procreación donde el ser madre era entendida era entendida por ellas como único referente de la feminidad claro siempre hubo sus excepciones pero quiero decir que el imperativo de la maternidad como realización estaba tan profundamente introyectado que la mujer lo sentía como propio la mayoría de las veces de hecho aún se siente así en grandes espacios de la cultura esto era el contexto dado por sentado en el video de Nacho sobre la histeria la represión de la mujer era una necesidad de la economía y del modo de producción una orden biopolítica podemos decir así para utilizar un término de Foucault porque la familia como unidad sociopolítica sobre la que se construía la sociedad sólo podía sobrevivir como unidad económica estable asegurando esos caracteres tanto en el hombre como en la mujer ¿qué era un mecanismo que privilegiaba a los hombres? sí les otorgaba ciertos privilegios sin duda porque por muy pobre y explotado que fuera yo como obrero de fábrica en 1880 siempre regresaba a casa y tenía poder sobre mi mujer por lo que se compensaba mi sumisión al peso del mercado afuera con mi poder casi absoluto sobre mi mujer en casa si quieren un ejemplo de eso pueden ver la película del resplandor de Stanley Kubrick la jerarquía la jerarquía social permitía al hombre cosificar a la mujer como miro elemento reproductor porque así garantizaba siempre mano de obra para el campo o para la fábrica soldados para la guerra o cualquier otro recurso humano que pudiera aprovechar además de que existía una cuota de plusvalía extraída del trabajo femenino que no se engranaba dentro de la economía de mercado como valor o al menos no se lo reconocía formalmente pero que sin duda influía en el mercado por supuesto pero en líneas generales lo que hace que el hombre tenga poder sobre las decisiones de la mujer era que el sistema privilegiaba de forma histórica las relaciones de propiedad con el hombre y no con la mujer que al ser relegada a la reproducción de la vida en su vientre rara vez podía adquirir propiedades con las que estar en igualdad de condiciones con respecto al hombre una vez más podemos encontrar un correlato económico en las relaciones de propiedad de una sociedad y de hecho cuando se estudian los casos históricos en los Estados Unidos o en Europa es decir bajo el régimen económico de la propiedad privada las veces en que una mujer pudo imponer su voluntad sobre un hombre en los tribunales fue porque tenían herencia propiedades o algún capital sustancial que empleara a su favor si el dinero es poder entonces no le des dinero a una mujer y sobre todo no le enseñes a producir dinero era esa más o menos la filosofía lo que acabas de escuchar es un fragmento de un episodio de nuestro podcast en la esquina del Saman suscríbete y dale a la campanita para estar atento a todas nuestras publicaciones y si el contenido te gusta no dudes en compartirlo con amigos familiares o compañeros de trabajo síguenos en nuestras redes sociales estamos en Instagram y en Facebook como arroba en la esquina del Saman y puedes encontrarme en Twitter como arroba Gabriel Fénix encontrarás todos los enlaces incluido Spotify abajo en la descripción no te olvides de suscribirte y compartir no te olvides no te olvides